Pide levantar las medidas de presión en San José de Chiquitos para enviar una comisión técnica este jueves con el fin de reanudar el diálogo. Sin embargo, el asesor de gestión ratificó que no hay ninguna deuda por regalías con dicho municipio. Desde la gobernación de Santa Cruz, consideran que el paro y el bloqueo en el municipio de San José de Chiquitos en reclamo por recursos de regalías son injustificados, porque ya se ha explicado que el gobierno departamental no tiene deudas con ningún municipio desde el 2015. Es un reclamo infundamentado, es un reclamo que no tiene ningún asidero, nosotros lo venimos demostrando. Primero, él dice que existe una deuda y nosotros le demostramos que no hay una deuda porque hay actas con Andecruz y desconocimiento público de todos los medios de comunicación donde no existe hasta el 2015 ningún tipo de deuda con ningún gobierno municipal. Segundo, él tiene que venir y devolver recursos al gobierno departamental, está documentado, está debidamente respaldado por esta gobernación. El asesor de gestión de la gobernación cruceña ratificó la disposición del diálogo en el mismo municipio, José Sano, dejando en claro que el gobernador Rubén Costas no pueda asistir al encuentro porque no es un tema de ejecutivo, sino técnico. Nosotros hemos ratificado nuestra voluntad de asistir el día jueves 14, una vez levanten ellos su medida de presión y tenemos que lamentar que quiera utilizarse o se esté utilizando la población para otros fines y con otro tipo, queriendo sacar otro tipo de rédito. Desde la gobernación cruceña aguardan una respuesta del municipio de San José de Chiquitos y sus instituciones para instalar el diálogo el día jueves.